Y hola que tal amigos youtuberos, aquí su amigo Nectos de continuando con el gameplay de Shadow Fight 2 Bueno, nos habíamos quedado en que habíamos leveleado ya en el anterior video No, estamos leveleando muy rápido en cada nivel de video, eso no pasaba Me parece que nos demorábamos más, pero bueno Estamos en el torneo que sería el número 11 Y en el reto estamos en la fase 4 que es en difícil Y me había olvidado que como habíamos leveleado pues ya podemos ir a pelear contra el siguiente guardaespaldas Que ya estén fáciles como pueden ver Y no sé si sería bueno pelear con ellos, ya que en imposible también me dan más cositas Así que vamos a probar suerte, quién sabe, si estén fáciles en una en imposible será como difícil, ¿no? Vamos a ver Luego, soy el último miembro de mi tribu Los espíritus me mostraron el camino hasta la mujer más maravillosa que jamás he visto He sacrificado mucho para atraer su atención No puedo permitirte que me la rebates No, pues a mí que me importa pinche vieja cuarentona No, no, o más, ¿no? Cincuentona, güey, no, hasta qué A ver, sombra contra el pinche lobo El lobo feroz Lobo, ¿qué estás haciendo? Te voy a sacar la mía No, no, lobo de mi Ay, en verdad me olvidé de comprar arma Espérate, güey No creo que le quite mucho Ay, Dios Pero este sí me va a matar De tres golpes Ah, ya me mató No le hice nada Nada de nada Esa música, güey, esa música Oye Puta, que no le hago nada ¿De qué te has hecho, güey? ¿De metal? ¿De diamante? No le hago nada Ah, shit Columbre de fuego Ahí está Aunque sea mi magia le hace algo Eso es Ay, Dios Se tocó en shock todavía Ah, su madre Fue, pues No, sí, estaba muy difícil A ver Y seguro me va a decir algo O no No me dijo nada Bueno, vamos a comprar Entonces el arma Porque me olvidé de comprar el arma Vamos entonces Que es el mazote gigante Que está aquí abajo Pedir Esperar ¿Para qué? Tengo que esperar cinco minutos Ah, su madre No puede ser A ver ¿Qué faltaba aquí? Podemos mejorar Aunque sea el casco Pero voy a ahorrar un poquito Voy a ahorrar un poquito Aunque sea como para Comprar algo de acá Este es mi nivel 28 Ah, esperaré todavía Sí, vamos a ahorrar Vamos a ahorrar Porque es necesario Siempre tener algo de dinero ahí Y... Pues, ¿qué hacemos? Ah, ya sabes qué La mierda le sacaba Ya está Tengo mi mazote gigante Vamos a ver si me baja la dificultad No me bajó ni mierda, güey Vamos a ver más fácil Y aquí Yo sé que me da más imposible Pero... Tengo que... Jugar más tiempo Como para que recién es imposible Se vuelva fácil O normal, ¿no? Pero... Nada, para vencerlo de una vez Al lobo feroz Que no esté fregando la vida Así que... Ahí te voy ¡Uy! Otra, que me dio ahora Para golpearlo Oye Oye ¡Aaah! Este tremendo batazo Que le voy a dar ¡Toma! ¡Toma! ¡Ah! ¡Es tres golpes! ¡Aaah! ¡Uy! ¡Me salvé! ¡Con ese golpe! ¡Aaah! ¡No! Pero ahora ya no me quita Nada de nada Casi se muere Si está delante mío ¡Ah! ¡Le di! ¡Desde atrás le di! ¡Ah, su madre! ¡Qué abusivo! ¿Rondos? Le voy a meter Unas columnas de fuego ¡Ay! ¡Se salvó! ¡Aah! ¡Revés! ¡Juda más! ¡Aaah! ¡Toma rodillas! ¡Toma patadas! ¡Aaah! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Uhu! ¡Ahí te voy! ¡Ah! ¡Ahí te voy de nuevo! ¡Eso! ¡Aaah! ¡Uhu! ¡Toma, bitch! ¡En el pie! ¡Aaah! ¡No, no, no, no! ¡Aaah! 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 ¡Toma! ¡Taja no! ¡Cómo se cubre! ¡Tomen! ¡Toma en la cara! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Mi columna de fuego! ¡Ya! ¡Listo! ¡Ganadaso! ¡Eso es! ¡Aaah! 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 Y bueno, ya se desbloqueó los duelos, ahí están los duelos, que para sacar dos tarjetitas, vamos a hacer el duelo, a ver qué hay, el enemigo incrementado a su defensa alcanza el estilo brutal para ganar inmediatamente, ok, a ver con tres T-Ninja con una lanza con tres puntas, y yo tengo un par de hachas, bueno, tapatán! ¡Aaah! ¡Pum! ¡Toma ahí! ¡Eso es! ¡En hard ya está! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Le sacamos el brutal! ¡Bien ahí! ¡Eso! ¡Eso es! ¡Listo! ¡Ganadaso! ¡Un round nomás! ¡Ya está! Tenemos dos tarjetitas, esas tarjetas nos van a ayudar, a ver, ¿qué más? ¡Tatatán! ¿Qué tenemos? El torneo y el reto, ¿el reto qué tenemos? Nivel de arma 27, ahora sí puedo, vamos entonces. Espera, está, está bien fácil, ¿no? Espérate, espérate, salí. Sí, salí, salí. ¿Por qué? Porque no está en Eclipse, creo, o sí. No, no está, ¿ves? Y ahora sí. ¡Ahora sí, sí! El Eclipse tiene que ser, para ganar más plata, para ganar más monedas, todo. Esto nos sirve. ¡Ahí te voy! ¡Toma, toma! ¡Uff! 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 ¡Ew! ¡Uff! ¡Uff! ¡Oh my! ¡Ja ja ja! ¡Eso! ¡Eso es! ¡Uff! ¡Uff! ¡Ey! ¡Ey! ¡Eso es! No, si le doy todavía hacia atrás Es tan pesada el arma Pero es hermoso Como por si acaso Si está más adelante sin cabeza Faltan fatalities en este juego Oh shit No Vale para allá Vale para allá Que vayas para allá La madre me está corralando Me va a ganar por imbécil No estaba muy lejos Bien ahí No el Chirori Más lento también lo que se mueve Como no me iba a caer A ver round 3 Y es tan difícil nomás No se deja, no se deja golpear Vaya para abajo El golpe es bien Se siente media hora después Ya está cayendo el golpe Por fin de fuego Ah, te equivocaste Se agachó también la máquina Pensando que le iba a lanzar hacia adelante Oh Toma ahí Toma Por si acaso Uff Otra vez sin cabeza Siente Listo Muy bien, sigamos ¿Qué dice? Pierdes al salir del ring Pero ganas en tiempo muerto Permanece con vida durante... Easy Easy ¿Qué pasa si le gano No le puedo quitar vida? Yo creo que sí, ¿no? Es un round No me debo salir del lugar Au 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 Toma ahí Ah, no le he caído nada Au Au Toma ahí Au Au Ey Viene ahí Bien Bien 30 segundos más Eso Hay que aguantarle nomás Mantenernos vivos 60 segundos Y ya está Eso Pa' atrás, pa' atrás 9 8 7 6 Oh shit 5 4 3 2 1 Aléjate Gané Por poquito Porque casi me mataba Casi me mataba Bien Sigamos A ver Esta es la más difícil Que dice El enemigo Solo es vulnerable A la magia Ok Está fácil No es tan difícil Sombra contra Rupia A ver Pincharpia ¿Cómo es? ¿Te dejas querer o no? Eso es La verdad es que es solo inmune En la magia Entonces vamos a patearle ¿No? A ver Con esto también ¿No? Toma ahí Au No, 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 no Uy Esta casi me viola Agustira te crees Oh Está mal Mira, mira Esa barrita Que está llenándose de magia Bueno Un golpecito más Y le atago con él Au No Toma Bitch Cuarta Vamos por el round 3 En esto no me debo dejar golpear Sobre todo tengo que pegarle para llenar la barra Si no, no puedo Eso No Uy Me dio justo ahí Magistad Si Ay Me mata Solo es difícil porque ella quita harto No debería ser así ¿No? Si está en una dificultad En normal Bueno, en difícil Bueno, vamos de nuevo Si se puede Solo que Para llenar la barrita de magia Se me ha fregado A ver Alas Por... Hay, me dió Uy Puedo ser que ese golpe Au No Demonios Joder ¿Serio? ¿En serio? No me deja ni siquiera llenar todo ¡Caramba! Aunque con esta arma no se puede ¡Ay! Me dio ¡No! ¡Aaah! Ya tenía alguien a pesar retrocediendo un poco Vamos de nuevo, si se puede, si se puede, es un poco complicado nomás intentar llenar con esa cosa Debería cambiar de arma, al menos solo para llenar la magia rápido, ¿no? Bueno, bueno, no importa, a ver A patada nomás tengo que llenar Eso es Vamos ahí, vamos ahí ¡No! Mal Ah, joder, ¿en serio? De dos golpes, muerto ahí Muérete Bien A ver Que feliz Cali No, 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 no pero el que es un chocotón de los patados de los hieraus ¡No, joder! ¡Aaah! ¡Maldita sea! ¡Aaah! No es imposible, solo es complicado. A ver, otra vez. Sí, porque... A mí me gusta repetir hasta que salga. Yo sé que se puede. Pero si ya no me sale en esta, pues... Hasta que me salga en cámara rápida, ya saben. ¡Au! ¡Hijo de fruta! ¡Ay, Dios! ¡Mueve, puta! ¡Ah! No podía revivir ahí. Revivir, digo... ¡Aguantá! ¡Toma! ¡Toma, Dios! ¡Maje, maje, maje! ¿A quién no le cayó? ¡Ay! El avión de mierda que se pasa... Al lado de mi ventana. Pero yo lo siento así. Seguramente ustedes lo escuchen igual. ¡Ah! 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 Me tuve que callar... Porque el maldito avión ya... Estaba molestando mucho, sinceramente. Bueno... A ver, si desde aquí entonces no le puedo ganar. Ya está en cámara rápida hasta que... Hasta que salga. Así que ya nos vemos cuando le gane, ¿ok? ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Maldita perra! ¡Te gané! ¡Vamos a sumar! ¿Vieron todo el sufrimiento que hice en cámara rápida? Esas esquivadas que se metía No puedo creerlo Se había metido esas esquivadas que han visto Bueno, ya en toda esa cámara rápida ahí que salió Yo lo vi en cámara lenta Como me lo esquivaba y decía ¡No mames! Pero bueno, por fin Ya le gané, ya le gané, soy feliz Así que sigamos Vamos a ver qué sigue con el torneo que están descabellados Viene sombra contra garra Este va a estar más fácil, Dios ¡Ay Dios mío! ¡Qué abuso con la otra! ¡Ay Dios mío! ¡Toma ahí! ¡Toma! ¡Quieres! ¡Déjate querer, maldito! ¡Ay, pañada! ¡Aaah! ¡Eh! Yo te iba a hacer lo mismo ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Joder! Ok, también está difícil solo por el hecho de que... Estarme es una porquería, ya no... O sea, está bonita pero no... ¡No sirve! ¡Muérese! ¡Oh! ¡Ahí también te va a otro! ¡Pero no le hago nada con eso! ¡Pero no le hago nada con eso! ¡Poma! ¡Eso! ¡Eso! ¡Muérese! ¡Puta! ¡Que no se murió! ¡En serio! ¡No se murió! ¡Oy! ¡Chiduli! Toma maldito Hasta llegué a Graciel todavía Que abusivo que soy bueno A ver, round 2 Toma pa' abajo Toma pa' abajo Eso es Magia Ah, me esquivo con la patada ¿En serio? Vamos, déjate querer, déjate querer Eso es Magia No, vamos, se muere, se muere ella Joder No, en toda la cabeza, maldita sea Vamos de nuevo Toma, toma Eso Júrate Prefiero esas garritas, sinceramente Chotiras ahí, zancochadas Lo deje Ahí No, ya me dio ahí abajo No Maldita chido El que me mete de frente Ah, su madre Vamos a intentar una vez más Creo Que sí se puede una vez más Y con eso lo terminamos Ya sea que gane o pierda No importa Es tan posible No se puede mucho por el arma Que pesa mucho Pero vamos a probarlo Bueno, ya que ser base Toma Apai Eso Doble Joder Venga, 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 venga Venga, venga, venga No, no, ah Jueguito Eso En toda la cara Ahí justo cuando estaba golpeando Hasta le da tiempo Para golpearme Cuando le voy a hacer el especial Muy lejos Tengo que aprender a medir También la distancia Con esa arma No sé qué tan lejos Sato está Acá creo que por ejemplo Ah, ve Igual me da Puta Muy difícil con esta arma Muy difícil Demasiado difícil Siempre las armas pesadas Son las más fregadas O sea, siempre Vamos Toma, toma No Uy Bien De great todavía Tremendo great Por poquito Y me moría yo En realidad A ver Última Último run Lo que salga Eso es Al suelo Eso Toma, toma Y Estaba muy lejos Y Y eso no le di Pero ya lo vi Ya lo maté Ya lo maté Ya lo maté Ya lo maté Vamos Ya lo maté Ay, qué suerte Que me salvé Toma, toma Eso Aunque sea lejito Listo Y se murió Bien Uhhh Qué sufrimiento Con el arma Sinceramente Es demasiado pesada Necesito otra A ver Vamos a ver cuánto falta También para levelear Ya falta una pelea más Creo no Para levelear Así que nada Yo lo voy a dejar hasta aquí Espero que les haya gustado Esta parte de Shadow Fight 2 Con cámara rápida y todo Todavía A su madre Si desea más Obviamente Denle like Compartan el video Comenten ahí Deseo más Shadow Fight 2 Más negative Más fuck No sé qué más Compartan el video Suscríbanse Si no están susitos Y nos vemos En un próximo video Amigos Chao 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 ¡Gracias!